Tonta, yo voy aquí, yo soy la jefa. Au, somos cuatro, falta una. ¡Mire! Lo siento, señor. Lo siento, señor. Me llamaste, hombre. ¡Qué rayos! Pasa, por favor, chicas. Dios, bueno, ahora sí. Y cuando te cabe esa vuelta, bueno, empecemos el concurso. Claro que tienes que hacer el concurso. Es para, es porque siempre, 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 siempre. Quedan arruinarle la amistad. Ay, estrés. Bueno, Object, Rainbow Dash y Leira. Eso es cierto de lo que dice Pinkie Pie. Es muy cierto. Sí, por eso, ahora vamos a hacer una pequeña venganza, pero en Juegos Olímpicos o algo parecido. La lluvia. No father, viola. ¡Vuela! ¡Suscríbete! 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 pasando por aquí yo yo no hice nada adiós qué ah a la maestra a la maestra el maestro a los más cuidado Espere a quitarle ese hechizo a las dos. No puedo, este pato pesado. No quítelo tú, a ver si puedes. ¡No! ¿Pero qué? ¡Aplausos! ¡Gana! ¡Magia! ¡Soy hermosa! ¡Ahora serás más hermosa! ¡Soy hermosa! ¿Necesito? ¡Pero qué rayos tengo que pinte! ¡Jaja! ¡Nada, que te importe! ¿Te ves mejor así? ¡Te ves mejor así! ¡Te ves mejor así! Polari. ¿Esto es en serio? ¡Caraleira! ¡Dos a dos! ¿Quién puede sacarle es la comida al gato? ¿Vas a dormir? ¡Dame comida, gatito! Obligalo a darse de la comida ¡Dame tu comida! ¿Ge immer las copas me la voy a agarrarrarrarrr? First Mike, por favor Luego te doy más comida, ¿sí? Doble plato lleno Muchas gracias, Capito Gracias ¡Qué humor, Ronda! ¡Kian es el mejor pony! ¡En casa de ti! ¡Bien! ¡Pelea! ¡Ja, pelea! ¡Esto es pan comido! ¡Soy hermosa! ¡Ja, ja! ¡Tengo que ir a la Pinkie Pie! ¡Pero qué rayos! ¿Quién empezó esto? Maestra, yo puedo explicarlo ¿Laira? ¡Creamos de ti! No, no, no fue la culpa ¡Son ellas! ¿Qué? Desde siempre ellas nos molestaron ¿Desde cuándo, dime? Desde el primer día que vine de este año a la escuela ¡Ja, ja! Fue en primer grado Te montaste en frente de sola ¡Uy, Dios! ¡Ay! ¿Por qué siempre me pasaron mismo? Sigue contando a Laira Y, bueno Es Ellos Siempre nos molestaban Y eso Y ¿Recuerdas esa vez que a tocha que fue Al Bueno, pero eso ¿Ves? Tengo que avisar a mí No, bueno Eje Pero Maestra Le voy a decir Con mi cabeza ¡Ellas! 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 ¡Nos torturan todos los días! ¿Pero qué? Habla en serio, maestra Habla en serio ¡Muy bien, Laira! Gracias por decir la verdad Y ahora Bueno Voy a tener que placer Con sus padres ¡Tanta maestra! ¡Toma! En vez de hablar con sus padres Ahora Voy a mandar ¡Voy a mandar de un psicólogo! ¡Wow! ¡Un lugar para locos! ¿Pero qué rayos? ¡Penos Milly! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me contó Milly Que ellas La 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 maltrataban ¡Oh! ¡Rayos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicas! ¡Lo hicimos, chicas! ¡Vida! ¿Por qué viste vida así? ¡Porque sí! ¡De verdad lo hicimos! ¡Sí! Estoy tan emocionada Bueno Bueno Ahora nos recubrimos Nos quedan Y ¿Qué? Eh ¿Chicas? ¿Sí? ¿Eh? ¡Estuvo sobroso! ¡Ya le caen la caen! ¡Ah! Ok, rey, muy putas Je! ¿Abrazo grupal? ¡Abrazo grupal! Les dije Que diciendo la verdad ¡Todos ahora son María! Ok, pero les hay Ven con nosotros Sí, el abrazo ya está Gracias a todos Te lo juro Me encantó hacer esta serie Fue muy divertida ¡Agansele! Gracias a todos Los quiero mucho Los quiero demasiado Me encantó hacer esta serie Me dio mucho sub Ahora tengo 24 ¡Bien! Amé esta serie Y si ustedes quieran En los comentarios Díganme que haga la temporada 4 Yo pues 4 Eh 2 Estoy nerviosa Estoy emocionada Y si ustedes quieran La puedo hacer ahora Bueno En tiempo Mejor dicho Pero la siguiente serie Que voy a hacer ahora Se llama Es una de princesas No es de nada Ni nada Chiquilina Además tengo 10 años Puedo hacer lo que quieras Y ahora los dejo con este remix Que me encantó Y ahora los dejo con este remix Y ahora los dejo con este remix Los quiero mucho Y ahora los dejo con este remix Y ahora los dejo con este remix ¡çu! ¡Esta es el remix! ¡hung! Porque fuera dejo con este tipo ¡Bien! ¡Ahora los dejo con este remix ¡Suscríbete! ¡Ahora los dejo con este remix ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!